Cuando pases el barro con las ruedas finillas, verás tú tienes muchadas. A ver. Sí, sí, parece que estemos en Canadá, con tanta hoja, ¿no? No, Canadá, esta es mi canola, ¿sí? ¡Balú! ¡Hostias! ¡Ojo! ¡Está maco eso, eh! ¡La puta, nena, un puma! ¡Un puma! Estos sí que viven bien, ¿eh? ¡No, no, no lo asustes! Que lo quiero asustar yo. ¡Hoy tocaba ducha! ¡Hoy tocaba ducha! ¡Hermida, qué tal! ¡Paparito! ¡Pujando al fondo al gat! ¡Ihhh! ¡Vamos para el río, ¿no? ¡Claro! Bueno, el río. Bueno, bajamos ahí la rotonda ya.